¡Solidro! Cada fin de semana, Yes ofrecemos un mejor fútbol. Adega de Montero, a Tapería Vinoteca do Porriño ofrece Yes este gol. Adega de Montero, cerca de Correos, Tapería Vinoteca, Adega de Montero, Tesquevelo. Un lugar exquisito no Porriño, na Rúa Pinar 13. Adega de Montero ofrece Che o nonso fútbol.